Noche Que callas derrotando tu verdad Manos sin vertiente llena Deseos de morir y no morir Lapsos del invierno llegan Dejando hoy mis venas sin abrir Seréname, aliéntate, despierta Seréname, aliéntate, despierta Noche sin arpegio alguno Que tientas las palabras de la fe Cantos transformados en susurros Que abres mi sentido sin querer Ráfaga de luna llena Que alumbra mi sombra al pasar Sueño calcando tu constancia Creo en la teoría de amar Seréname, aliéntate, despierta, despierta Seréname, aliéntate, despierta Seréname, aliéntate, despierta ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video